... Último bloque de este magazine de imagen platense de noticias y nos metemos ahora en la información deportiva para escuchar en este caso la palabra de uno de los protagonistas Nicolás Mazola, que sabe que comienza algo relegado en gimnasia pero atención, porque destaca el trabajo del cuerpo técnico a cargo de Mariano Soso y porque sabe que a partir de sus trabajos va a mejorar, habla el delantero de gimnasia Nicolás Mazola En estos tipos de métodos de entrenamiento uno como futbolista se da cuenta de las mejoras que tiene constantemente y eso fue una de las cosas que a mí hizo que decía que arma acá en el club para perfeccionar, más allá de que juego o no y para seguir creciendo como futbolista Nicolás, tienes que recuperar, tiene que recuperar como equipo la presión y qué más, porque exige mucha movilidad ha tenido charlas individuales Soso, ha tenido charlas grupales no sé si con vos habló Sí, como dijiste vos, tuvimos charlas grupales y charlas individuales que todavía seguimos teniendo Sí, hacer hincapié en la presión, también en la posición, en la movilidad como dijiste vos, son muchas cosas nuevas que tenemos que incorporar y que creo que en este corto tiempo hemos mejorado obviamente falta muchísimo para mejorar, pero creo que vamos por el buen camino me encanta, como te dije, porque hace que el futbolista perfeccione un montón de cosas después, no sé, son métodos, hay otros clubes que no tienen el método como este y les puede ir bien igual en lo personal considero que que un proyecto de este tipo un método de este tipo va a estar más cercano a lo que a lo que sería el ideal, digamos del buen juego ofensivo y defensivamente y eso creo que es un punto muy a favor de del cuerpo técnico porque habla de que quizás al chico que no le está tocando jugar siente la misma motivación que el que está jugando así que eso es buenísimo y bueno, ustedes también lo han podido ver nosotros desde adentro sentimos eso en lo individual él me ha comentado lo que necesita de mí lo que quiere de mí lo que pretende que yo mejore ¿te pedido algo diferente a lo que vienes haciendo? no, 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 no sí, reforzar algunas cuestiones que que por ahí uno deja en el olvido con el tiempo pero bueno en base a eso trabajar y como digo siempre es entrenar y estar con la mejor predisposición para cuando uno le toque porque esto sabemos todo como es que un día estás afuera y otro día te toca estar adentro interesante lo que decía Mazzola en esto de aquellos jugadores que no son tenidos en cuenta o que no comienzan como primera consideración del técnico bueno el trabajo que están realizando los va convenciendo también de quedarse para mejorar en lo individual y obviamente pelearla todos después quieren jugar hablamos ahora de estudiantes porque se especula que la próxima semana pueda llegar una oferta importante por Santiago Azcacíbar hablamos mucho de la chance de Juan Foy de irse al Paris Saint Germain están esperando que tal vez esos detalles que quedan pendientes se puedan definir pero aparece Santiago Azcacíbar en la mira del Leipzig de Alemania se habló también de un interés del Benfica de Portugal pero ayer se conoció que el equipo del Benfica de Portugal decía que el equipo del Leipzig de Alemania también lo está siguiendo hace tiempo y que hasta puede llegar una oferta importante la semana próxima importante para convencer a la dirigencia bueno veremos son los dos juveniles obviamente con mayor proyección y que son los que pueden dejar un dinero importante en las arcas de estudiantes pensando obviamente en el estadio de 1 y 57 habrá una asamblea el día sábado importante en la jornada de mañana con respecto a ese tema para mañana se espera que pueda llegar Lucas Melano que ya tiene un acuerdo con estudiantes que se desvinculó de Belgrano y que pueda llegar a sumarse como refuerzo del Pincha mientras que se espera que se destrabe la situación de Agustín Bousat el delantero que pertenece todavía a Boca que está realizando la pretemporada con el club CNIC pueda destrabar su situación y también llegar como refuerzo al plantel de estudiantes que busca todavía algunos nombres más para definir el plantel de cara a la próxima temporada no solamente al semestre que viene sino también al año próximo que tendrá competencia de Copa Libertadores dejamos de lado la información deportiva y nos metemos ahora en la Feria del Libro que llega a su fin el próximo domingo muy lindo la verdad que recién llegué y bueno poca gente para ver los están tranquila ¿es el primer día que viene? no, ya viene creo que viene hace tres o cuatro días un pasaje rápido hice y bueno ahora con más con más tiempo vine a ver los están ¿le parece que sirve para incentivar la lectura de los chicos? ya hice una compra así que para mi hijo ahora estoy buscando algún libro para un nene de seis años ¿es de leer? ¿tu hijo le gusta? no, está empezando con las primeras palabras así que estoy buscando algo acorde a su edad está bueno digamos hoy en día por ahí es complicado que los chicos se canten con la lectura digamos sí, sí, sí pero bueno hay que incentivarlos a que toquen un libro es interesante que hace una Feria del Libro lo que pasa es que teóricamente tendría que promocionarse más esto o sea en el sentido y tratar de ser más grande más importante ¿no? que traigan más libros o más o darle otra difusión pero está bien yo tengo a mi hijo que tiene 15 y bueno como no estoy con él mucho tiempo y tiene una faceta ahora de leer y se la conocí ahora ¿le gusta leer? digamos pese a que hoy en día por ahí sería más difícil ¿le gusta? sí, ahora creo que empezó con ese tema de leer porque hacía deporte y dejó todo pero ahora parece que le gusta la faceta de leer y eso es muy importante ¿no? bueno, estas cosas también incentivan un poco a eso claro, exactamente tendría que ser más promocionado y haber más libros y más importantes a la feria hermosa hermosa ¿cuál es la propuesta para los chicos? buena propuesta muy entretenida muy bien organizada preciosa la verdad que sí ¿nota que se enganchan los chicos con los libros? sí, la verdad que sí la verdad que sí y está bueno porque computador y tablet y celular digamos ¿le siguen dando a los libros? no sé si le siguen dando a los libros pero me parece que con esto es una manera de atraerlos está muy lindo la verdad que sí bárbaro para los chicos se les llama mucho la atención me parece bárbaro para ellos ¿crees que todavía los chicos pueden engancharse con los libros? sí, yo tengo sí, tengo fe que ellos pueden y más si lo desintivan los padres mejor para ellos me encanta ¿venieron hoy solo o venían algún otro día más? no, hoy es la primera vez ¿y qué te parece? ¿está bueno? sí, me gusta ¿a usted le gusta leer? ¿sónde compró ese libro? me encanta leer ¿qué es lo que más te gusta? y soy más de leer cuento de niños para mi hermanita pero si no leo a veces poemas solo la Feria del Libro está el domingo está en el pasaje Dardo Rocha domingo que se terminan las vacaciones de invierno para los chicos ¿invierno? bueno invierno en la estación del año pero en cuanto a temperatura la verdad que tenemos una temperatura realmente agradable 23 grados 6 la actual con un cielo despejado con ese sol radiante que nos ha acompañado durante toda la mañana de hoy y será así durante toda la tarde para el fin de semana no son tan buenas las noticias para mañana sábado sí cielo algo nublado con una mínima de 17 grados y una máxima de 22 el domingo atención precipitaciones mínima de 13 máxima de 16 precipitaciones que ya pueden llegar sobre la noche del sábado y el lunes también lluvias mínima de 10 grados y máxima de 13 grados así que aprovechar el día sábado que va a tener una jornada realmente agradable y parece que el inicio de la próxima semana reinicio escolar reinicio laboral para varios será con lluvias bueno aquí los estaremos esperando aquellos que seguimos nos encontramos el lunes como siempre a partir de las 13 que tenga un muy buen fin de semana